El proyecto de ley de emergencia que el gobierno de Javier Milley envió el miércoles al Congreso permitirá que se deleguen amplias facultades legislativas en el Poder Ejecutivo bajo el pretexto de una emergencia múltiple. La medida afectaría a casi todos los ámbitos de la economía, la política y la sociedad de Argentina y podría prorrogarse durante todo el mandato de Milley. Creo que es muy importante frenar esto, porque incluso hasta desde el punto de vista de los derechos democráticos tenemos que discutir qué es esto, porque una democracia en el sentido literal no es, porque no te podés manifestar, no te podés expresar, no podés hacer huelgas, no podés hacer ni una asamblea en un lugar de trabajo. En total el gobierno propone una ley que reformará, eliminará o añadirá 664 artículos legales. El proyecto incluye, entre otros puntos, una reforma de la normativa electoral para eliminar las primarias, cambios en el Código Penal para endurecer el control y castigo de las manifestaciones callejeras, incluyendo penas de cárcel para algunos supuestos, y facultades al Ejecutivo para privatizar 41 empresas públicas, reestructurar la deuda pública o autorizar ejercicios militares de fuerzas extranjeras en territorio argentino.